A escasos días de otro aniversario luctuoso por el atentado con granadas durante el grito de independencia en Morelia, el titular de la Secretaría de Gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó que se mantienen en comunicación con las víctimas indirectas y directas de este hecho trágico, por lo cual se busca dignificar sus planteamientos y las atenciones que se generan como apoyo, además de darle seguimiento a sus inquietudes. Sí, primero comentarte que de las 60 víctimas que desafortunadamente tuvieron esta dificultad en esa ocasión, 46 personas están siendo atendidas con este tipo de apoyos temporales y 14 son con los apoyos vitalicios que se generan de estas pensiones. La semana antepasada yo tuve un desayuno con ellos, donde les hemos dado seguimiento a las inquietudes que se tienen, se ha tratado de dignificar un poquito más los planteamientos y atenciones que se venían generando. El encargado de la política interna puntualizó que de las 60 víctimas reconocidas, 46 son atendidas con apoyos temporales y 14 más con apoyos vitalicios, así como también adelantó que desde la administración estatal llevan a cabo las gestiones necesarias para colocar otro memorial para las víctimas, el cual se buscará que se instale en las inmediaciones del Templo de la Merced. Se ha estado gestionando para instalar un memorial en la que es cerca del Templo de la Merced, no hemos logrado localizar al dueño de ese inmueble para la autorización, pero se están haciendo las gestiones, también de igual forma la Comisión de Víctimas Estatal ha logrado que tanto el padrón de vitalicios como de temporales de las víctimas puedan ser también vinculadas al padrón de víctimas a nivel federal. Y hay un acercamiento constante con ellos para darle seguimiento a los tres decretos que se emitieron por parte del Congreso local. Al corte de agosto del año 2023 y desde el 2010, el gobierno de Michoacán erogó un total de 97 millones de pesos tan solo en pensiones para las 60 víctimas de los granadazos del 15 de septiembre del 2008 en Morelia. Con imágenes de Ángel Martínez, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos. Comisión de Víctimas